Hola, hola Estos son los chocolates de Min Mira que hermoso Esto cuando se abre Tiene una forma de una flor Acá hay otros Todos son huevitos Mira las presentaciones Yo vivo enamorada De estos chocolates Hay otras marcas Pero para mí Uno de los mejores Acá hay otros huevitos Para que tengas una idea Así son Así son Mira Deliciosos Acá hay otros Mira los lazos Las cajas Preciosas Que rico Y estos Muéstraselos a tus hijos Para que vean Las maravillas de chocolate Que hacen acá en Alemania Guau Que lindo Si conoces a alguien Por acá Que te regale chocolates Que te los mande Son muy cómodos Acá está la caja Me necesita Para enviarnos Guau Mira eso Con todo cariño ¿Quién no quiere lo mejor Para su familia? Uy Que rico Que rico Que rico Que rico Es el más lindo de todos Hermoso Adiós Bueno Espero que te haya gustado Este video De los chocolates Famosos Link De acá De Alemania Comparte Comenta Que te parecen Adiós Suscríbete Manito arriba Adiós Adiós